Oh yes, 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 ya lo voy lo grande, bien, voy a alcanzar mi objetivo, me estoy volviendo igual que el hombre araña, yes No, no, no Que bruto, fue calicero Hola amigos, que tal amigos, bienvenidos a Oh My God Que te pareció ese primer video de este pata que se quería el hombre araña Si, estaba Y después, plan Y a muchos nos ha pasado Unos se han creído Superman y se han tirado desde una casa, prácticamente Otros se han creído Hall Y prácticamente han querido romper la pared con su cabeza Y creo que eso es algo común que le ha pasado a todos Así que amigos, en este siguiente video Vamos a ver como un amigo por desearle el mal a otro amigo Le pasa lo peor que le puede pasar a un hombre Porque es algo muy doloroso Que a todo hombre le duele Es una de las partes más sensibles, te voy pasando un dato Así que vayamos con el video Carlos, pateale duro, 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 que le duela, que le duela Oh no, me quedaré sin hijos Es que fue sin querer queriendo Au, au Si que dolió, si o no Si que dolió, si o no Pero eso le pasa por desear el mal a otra persona Eso normalmente en mi país lo llamamos Fusilamiento Si, fusilar al pata que está ahí Pero realmente lo que le pasó a este pata Es que fusilaron sus boloñas prácticamente Bueno, ahora vayamos a este video bien curioso Si, tiene una curiosidad Especialmente si te gustan los animales O especialmente si alguna vez has visto Tom y Jerry Eso de que el gato persigue al ratón Pero nunca, y nunca Se lo llega a comer Si o no Entonces vayamos con este video bien curioso Este ratón está por acá Oye, sal, sal, sal Ya te voy a Sal, sal, no creas que te voy a dejar No te voy a dejar ir Así que sal, apúrate, apúrate Sal amiguito, sal amiguito Yo no te voy a comer No te preocupes, no te voy a hacer nada Uy, aquí se me escapó este por un pelo ¿Qué te pareció este video? Tiene un poco de gracioso Si, un poco de gracioso O algo de curiosidad Más que todo porque los gatos son así Son animales bien curiosos Son totalmente diferentes a los perros Y no estoy hablando de hombres Pero vayamos rápidamente A este otro caso Donde consiste en que Si que eres padre O bueno, alguna vez lo vas a hacer Tienes que tener cuidado Con lo que haces con tus hijos Porque muchas veces Queremos hacer algo bueno Pero a veces Nos salen las cosas Totalmente mal Y muy mal Creo en este video Te preguntarás Oh my god ¿Qué sucede? Por favor Lance el video Dirás Aguanta brother No te me excites Y ahí te va el video Venche amigos Quiero sorprender a mi hijo Ahí va Una, dos, tres Y ahí toma Joder coño Ya no tengo la puntería de antes Bueno amigos Ese pelotazo Si que dolió Pobre Pobre niño Pregúntate ¿A ti alguna vez te ha caído un pelotazo? Y capaz te ha caído Pero no creo que haya sido de tu padre Si porque creo que este era su padre Y porque él era hacer una super jugada Flash Bueno espero que el padre haya aprendido la lección Y el niño también De no volver a jugar con su padre Bueno es una broma simplemente Terminemos amigos con este video Si una de esas chicas Que relativamente se creen las más sensuales Y las más más de todos los lugares Pero que algunas veces le pueden pasar cosas como esta Cosas pero muy Pero muy Rochosas Así que ahí te va el video brother Oye soy la más hermosa Voy a hacer una salida triunfal Uy que tal si o no Ya ves que te dije Te dije que iba a pasar roche Imagínate que a ti te hubiese pasado eso Bueno si es que fueras modelo O imagínate si tu fueras un stripper Y estás ahí con el palo Y fun te caes Que pinta brother Bueno mis chavales Espero que les haya gustado este corto video Pero muy pero muy corto Y te invito a que te suscribas a nuestro canal Que cada dos días estamos subiendo un video para ti Estamos en facebook como www.facebook.com Slash oh my god En instagram y en twitter En todas las demás redes sociales Como oh my god Pero antes que te vayas chaval Brother O como te llames ¿Cuál de estos videos que te he presentado hoy Te ha impresionado más? O para ti ha sido el más curioso? Así que no te olvides de dejar acá tus comentarios Darles un me gusta Y compartirlo con todos tus amigos Y si también te gustan los juegos Te voy a dejar otro enlace Que es de juegos oh my god Bueno chavales Eso es todo por el día de hoy Así que bienvenidos mis chavales A oh my god My god My god My god My god Gracias.